¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionales y me encuentro con Marcus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta porque nos vas a presumir el catálogo de animales que tiene Bullyland para todos nosotros. Sí, así es. Bullyland tiene muchísimos mundos de animales y aquí pueden ver nuestra variedad. Básicamente, si quieres, empezamos de un lado al otro. Mira, aprovechemos que Bernardo está por este lado para hablar de toda la parte de reptiles o, bueno, de criaturas, de dinosaurios. De todo un poco, sí. Bueno, sí, básicamente también tenemos pues figuras chiquitos hasta más grandes. Tenemos dinosaurios, gigantosaurios que también las piezas tienen articulación. Puede ser en la boca o en los brazos o... Como en el caso de este que mueve las alas. Ajá, sí, el Archaeopteryx que es también una especie así prehistórica. Camaleón, pues escorpión, elefantes, también tenemos en la versión indio o africano. El Triceratops tenemos en mediano que también tiene articulación así en la cabeza o también hay un modelo más grande. El Tiranosaurio es mediano, Dimetroron, Stegosaurus, Mammoth, Dientes de Sable. La verdad, hay mucha variedad en este mundo de dinosaurios y prehistórico. Y aparte, pues obviamente tenemos el mundo salvaje, que son leones, tigres, así como el cocodrilo, que también tiene articulación. El dragón de Komoro, que también es una pieza que a mí me gusta mucho por la textura y eso. Y es muy poco común ver en este tipo de mercancía. Sí, como cada marca, pues decimos así, tiene productos o tiene animales que son un poco exóticos o algo así. Entonces, para los coleccionistas o los amantes de ciertos animales es bueno tener esa opción, ¿no? De conseguir esas piezas porque no hay muchos en el mercado. Y seguimos con reptiles, que esta rana a mí me encantó. Sí, como esas ranas venenosas, tenemos pues una salamandra, un lagarto collar, hasta que hay un caracol aquí. La tortuga, vean, los simios, los chimpantes están súper, súper lindos. Y el tiburón. Estos a mí me encantaron porque tienen un brillo diferente. Este no es como un mate opaco como los demás. Tiene un brillo padre. Mire, nos platicabas hace rato que una de las propiedades que tiene Bullyland y sobre todo estos personajes, más que nada los marítimos, es que los pueden adecuar a universos reales, ¿no? Al acuario. Sí, básicamente por la ventaja de este material, que no es nada tóxico, 100% así libre de PVC y reciclable, se pueden meter sus figuras también al acuario o terario, no sé qué tienen, como... Y pues no pasa nada a sus peces o algo así, ¿no? Entonces, pues el mundo marino básicamente sí contiene de tiburones, delfines, ballenas, pues tortugas. Y sí, aparte de eso, los otros mundos que ahorita nos hacen falta sería lo de granja, aquí unos caballos y vacas. El bosque, que tenemos aquí un alce, un oso, por ejemplo. Y creo que después ya llegamos a estos mundos de fantasía, que básicamente son unicornios, dragones, y medieval, y el viejo oeste, que son vaqueros y apaches. Que a mí me gustaría recalcar el detalle que tiene cada armadura de los caballos, no sé el nombre correcto para esto, pero está con un pintado increíble, cromado, que eso le da un detalle, vean, este se puede separar y ya viene listo para montarse. Están súper padres, los arqueros y los trajes, la malla me encantó, como está muy bien detallado y como completa ese efecto, ¿no?, de la armadura entera. Sí, como hay, básicamente, esa es la idea también de tener combinaciones de eso, porque estamos hablando de un juguete, ¿no? Entonces, no solamente quieres tal vez un caballero con un arma, quieres uno que también lo puedes montar a un caballo, ¿no?, y ir a la guerra o algo así, decimos así. Entonces, sí, aquí en el caballo rojo que vimos, por ejemplo, tenemos un príncipe, pero también podemos poner esos caballos de torneo o un cruzado, así, hay variedad en eso. Otra cosa que es muy importante, creo, recalcar, el material es muy liviano, es un material muy amigable en cuanto al niño, porque recordemos, a final de cuentas, esto es un juguete y ya si lo quieres coleccionar, ya es decisión propia, pero su principal función es ser juguete. Platícanos de esta preocupación que tiene Bolín. Sí, bueno, la idea sería de, pues, ¿qué podemos mejorar o algo así? ¿Qué podemos hacer que nadie lo tiene? Básicamente, así es la idea. Y estaban desarrollando, pues, mucho en ese material para hacerlo, pues, que no daña el salud o el ambiente y lograron, pues, cumplir, hacer ese material que es un caucho termoplástico y eso tiene ciertas ventajas. Una ventaja, por ejemplo, sería que las figuras pesan mucho menos si los niños los aventan o algo así. Y la otra cosa es que, obviamente, también tienen articulación varias piezas y el material, la cosa es que también, por el material que no es tóxico, puede pasar, si los niños lo llegan a, no sé, poner la boca o tal vez así, que no hay endurecimiento en el estómago y si se llegan a quemar o algo, no salen gases tóxicos o algo así. Es muy amigable y muy, está muy protegido para cuidar el bienestar del niño, a final de cuentas. Tenemos estos minis que es lo más probable que pase este accidente. Entonces, esto, que se preocupen por no afectar al niño, esto está muy padre. Sí, la verdad, eso es como la filosofía de la marca y creo que es algo muy bueno. También, como eso puede ser, entonces, la marca, tal vez, con que los niños ya aprenden a coleccionar, ¿no? Como algo así, se juntan sus animales favoritos o algo así y son muy durables. La verdad, no se quitan los colores o algo así y, pues, sí, es una ventaja, la verdad, muy grande y Bullyland, con eso, siendo la única marca manejando ese material, sí, estamos felices de eso. Muy bien y, bueno, la pregunta básica de cajón, ¿dónde lo podemos conseguir? Ajá, pues, ¿dónde lo pueden conseguir? Aquí, pues, en todo el país, básicamente, si no tienen un punto de venta cerca, manejamos envios. Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Toybox México o en la página web, igual de toyboxmexico.com y ahí pueden ver nuestros puntos de venta y se contactan a, pues, los diferentes tiendas o algo así. O, si tienen preguntas especiales, no sé, piezas descontinuadas o algo así, que les falta en su colección, nos avisan directamente y nosotros, pues, estamos ayudando. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Marcos. Sí, gracias a ustedes para darnos la chance de presentar esa marca que apenas ha llegado aquí. Perfecto, nosotros muy contentos de que esté aquí y, pues, a disfrutar de todo lo que tiene Bullyland para nosotros. Yo me despido Juego, amigos, soy Marisol y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!